bien aquí tenemos unos chiltepinzitos, le cortamos, le dejamos, ahí les dejamos los que son más pequeños chiltepinzitos más chiquitos, se los dejamos ahí para que crezcan, aquí están los chiltepinos esos que ven rojitos ahí, esos ya están, ya están maduros, los otros igual se pueden comer así verdes, así verdes también se pueden comer es muy picante, es muy picante, ahorita yo traigo la cara toda enchilada y las manos enchiladas vamos a hacer un proceso de curtir regularmente se curten con ajo, cebolla, vinagre, si gustan le pueden echar unas especies de laurel una poquita, un poquito de laurel y ahí vamos a prepararlo ahorita, yo les voy a mostrar en un momentito chiltepin de sonora, por allá a Monterrey le llaman chile piquín, algo así, hay algunas partes donde le llaman chile piquín este es el chiltepin de sonora ok, miren vean mis locuras, mis inventos, este cuchillo andaba sin mango, se le cayó el mango, andaba ahí rodando este cuchillo, lo agarre ahí le pusimos un manguito un manguito de madera me gusta este cuchillo porque agarra bastante filo, entonces volvamos a lo que veníamos vamos a echar dependiendo de cantidades por ejemplo, yo le eché este frasco aquí tantito así, casi un cuartito cuartito con agua, con sal la sal es a su a lo que ustedes crean conveniente después de eso vamos a ocupar vamos a poner aquí aquí están los chiltepines el agua con sal vamos a ocupar cebolla aquí nada más que yo voy a estar batallando porque estoy con una mano cortando y con otra grabando así que mucho cuidado ustedes de preferencia que alguien les ayude la cebolla vamos a a separarla de aquí y de aquí y vamos a a ponerla aquí en el agua con sal vamos a echarla aquí aquí y aquí ahí vamos a echarla la cebollita ahí está ahora vamos a aquí sí voy a voy a aquí está el vinagre vamos a ocupar vinagre también no vamos a poner la marca para no meter no darle propaganda al bicho ese vamos a recargarlo aquí a ver si podemos recargarlo aquí para ahora